Muy queridos hermanos, desde las puertas de la Catedral, que como bien sabemos están cerradas por el coronavirus, les envío un cariñoso saludo. Hemos escuchado a través de los medios muchas advertencias, muchas recomendaciones de lo que tenemos que hacer. Y eso está muy bien y lo estamos cumpliendo. Pero también tenemos que realizar esto otro que es muy importante, que es unirnos en oración. Por eso el Papa nos está invitando a que este día miércoles, que es un día muy hermoso porque es la Anunciación de María, nos unamos junto con Él y en todo el mundo, una cadena de oración por los enfermos del coronavirus, pero también todo el personal médico, enfermeras, personal auxiliar, médicos, los que están investigando los laboratorios y todas las personas que cuidan a los enfermos de sus casas, son muchos millones en realidad, que están atentos a esta situación. La oración mueve montañas. Así lo hemos experimentado en nuestra propia vida y este es un momento de oración. Por eso les invito entonces mañana a las 12 del día vamos a estar rezando el ángelus en esta cadena mundial de oración. Y el Papa también nos pide que el viernes a las 2 de la tarde, a la chilena, él va a estar en su pieza, pero en San Pedro, también un saludo para todo el mundo en audio y en visión. Entonces, mañana miércoles a las 12 el ángelus y el viernes a las 2 de la tarde. Pero también yo me atrevo a invitar a que este ángelus lo vayamos prolongando todos los días, que no sea solamente un día, que esta cadena de oración se prolongue por estas semanas futuras que serán muy cruciales. Que Dios les bendiga, que tengamos siempre la esperanza puesta en el Dios de la vida, en este Dios que camina con nosotros, que nunca nos abandona y que sabe sacar de estos grandes males, grandes bendiciones también para la humanidad y para cada uno de nosotros en su camino de fe. ¡Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor! ¡Canten por Él, con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor! ¡Gracias!